Esta es la hermana de Eugenio Derbez que de seguro no conocías Pocos saben, incluso a día de hoy, que el querido comediante mexicano tiene una hermana mayor quien recientemente cumplió 60 años El nombre de esta mujer es Eugenia Derbez y no goza de la misma popularidad que su hermano pues sabrán que él es una importante figura mexicana y en cambio su hermana vive una vida normal A lo largo de la carrera de Eugenio no ha hecho mención de su hermana por motivos desconocidos creyéndose que se puede tratar de una pelea familiar lo cual se debe a que tampoco se ve que Eugenia tenga contacto con sus famosos sobrinos como lo son Aislin Derbez, Valir Derbez y entre otros Cuéntanos, ¿por qué crees que no tengan comunicación? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!